Te invitamos a jugar con... ¡Cukitos, va! El juego cuenta con 12 cartas que describen las emociones y 48 cartas de historietas que representan 12 situaciones asociadas a distintas emociones. Para jugar, se debe seleccionar una situación por cada jugador. En este caso serán 3 jugadores, por lo que seleccionaremos 3 situaciones diferentes. Luego, se revuelven las cartas y se reparten 4 para cada jugador. Ahora estamos listos para empezar a jugar. Cada jugador debe seleccionar la historieta que va a coleccionar. Luego, todos los participantes realizarán una de las cartas que no van a usar hacia la derecha. Mientras dicen juntos, ¡Cukitos, va! Cuando un jugador completa una historieta, pone las cartas sobre la mesa al tiempo que dice Cuquito. Los demás jugadores deberán reaccionar rápidamente y poner sus manos sobre la mano del jugador que ganó, pues el último en hacerlo tendrá que realizar un desafío. Después, ordena las cartas para dar sentido a la historieta. Narra la situación a los demás jugadores. Luego, relacionan la situación con la emoción correspondiente. Pueden leer la información contenida en la tarjeta y recordar momentos en que cada jugador haya sentido dicha emoción. ¿Te gustó? Te invitamos a buscar más juegos en www.cedeti.cl